Música Muchas gracias a los organizadores por esta invitación Y hoy voy a hacer una presentación en la cual resistí la obsesión de tener un PowerPoint atrás Así que vamos a ver cómo sale Esta presentación mi amigo Mauricio me pidió que dejara tres o cuatro comentarios, pensamientos o aspectos A ser tenidos en cuenta para el futuro desarrollo de la cadena cárnica Por lo menos así lo interpreté yo y vamos a tratar de hacer esas tres cosas, esos tres pensamientos Primero que nada, destacar dos o tres cosas de la cadena cárnica en Uruguay La primera y más importante de todas es que la carne en Uruguay a diferencia de nuestros competidores regionales O extra regionales es mayoritariamente de exportación 75% de lo que producimos lo exportamos Lo segundo es que la carne en Uruguay es uno de los pilares de la economía Si no el más importante, creo que podemos hacer el segundo más importante Y si hacemos el promedio, como tengo de formación estadística de los últimos 25 años El más importante y el más estable Entonces cualquier cosa que nosotros podamos decir hoy acá Tal vez difiere como estrategia de aquellos países que La carne no tiene una importancia dentro de la economía tan grande Ni tampoco tiene un peso tan importante la exportación Piensen ustedes el consumo interno que tiene Brasil, la Argentina, Estados Unidos, mismo Australia Los grandes exportadores y competidores Donde ese consumo interno puede llegar a nivelar muchas de los vaivenes del mercado exterior Nosotros, sin embargo, tenemos que cada día maximizar nuestra ecuación de beneficio Eligiendo entre más de 130 países y tratando de tener ese balance necesario para mantener la rentabilidad Es entonces que estamos hoy con una ganadería que tiene muchos atributos Y ya los mencionó Fabio en su gran mayoría Pero a nosotros que nos toca hoy vender Quiero destacar tres o cuatro que son importantes Primero, producimos con razas británicas A la hora de vender eso no es menor Capaz que es algo muy conocido Pero es importante Cada vez que nos paramos frente a un mercado Cada vez que abrimos un mercado El hecho de tener razas británicas Es un punto a favor de la venta El hecho de tener un sistema de producción sostenible Es un punto a favor El hecho de tener una cadena cárnica altamente profesionalizada Y en esto incluyo al mejoramiento genético Al productor, a la industria y al marketing que tiene el Uruguay Muestra una cadena sólida con una institucionalidad Que tal vez no se ha verificado en nuestros competidores Esos son puntos de venta muy importantes Una cadena sostenible Una cadena que puede demostrar lo que está haciendo A través de varias herramientas Entre ellas, todo lo que tiene que ver con control sanitario Con trazabilidad Y con procesos industriales Pero ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo estamos en esta posición privilegiada Dentro del mercado internacional? Cuando yo salí de facultad No hace tantos años, aunque parece Y si lo pensamos en términos De generaciones humanas Hace poco menos de una generación En donde mi padre era el que tomaba Era la generación que tomaba Las decisiones en la producción Y eso veíamos un sector estancado Un sector que faenaba apenas por encima Del millón de cabezas Y que hoy faena 2 millones 400 O sea, más que duplicó esa producción En una generación de humanos Y en pocas generaciones de vacunos Eso es significativo Porque lo duplicó Dentro del sistema de producción Sostenible, como dije antes Lo duplicó Mejorando la calidad Como nos decía el profesor Belk Lo duplicó además Mejorando la eficiencia de producción Y lo duplicó Manteniendo y abriendo Más mercados Con una serie de eventos Que se sucedieron En esa Más que duplicación Yo quiero citar algunos de esos eventos Los principales, por supuesto Es el aumento De el precio De la carne a nivel internacional Pero aumento Que fue acompañado También por una flexibilización Porque estamos Frente a uno de los commodities O a uno de los productos Más regulados Que existe En el comercio internacional A eso se enfrenta Uruguay Se enfrenta a vender La mayoría de su producción En un mercado Altamente regulado En la década del 80 En la ronda de Tokio Del Gat En el hotel Hilton Precisamente Comenzamos a flexibilizar Con algo más de mil toneladas De cuota Hilton Y en los 90 En la ronda Uruguay Seguimos flexibilizando Ese mercado Con más cuota Hilton Con la cuota Gat Más de 50 mil toneladas Con la cuota Bilang Y con la cuota Estados Unidos Miren qué hitos En esos En la década del 90 Eso generó No solamente Una cadena mucho más dinámica Que demostró Que puede dinamizarse Cuando tiene Alicientes económicos Adecuados Que puede invertir La inversión Que generó La ganadería En los años 90 Y en los 2000 Fue fantástica El aumento De eficiencia productiva Aún con menos hectáreas Que se dejaron A la agricultura Y a la forestación Fue fantástica El aumento De calidad Fue fantástico Todas esas cosas Vemos que Luego fueron acompañados Ya en este siglo Y casi contemporáneamente Con lo que inició Como el cupo 620 Hoy conocido Como la cuota 481 Que generó también Y demostró Que Uruguay No solamente puede producir A pasturas Sino que también Lo puede hacer De forma muy eficiente A corral Me decía Mi amigo Ferrés Que este año Más del 35% De los novillos Que vamos a faenar Van a provenir De corrales Eso es Demostrar La flexibilidad Y la capacidad De invertir Que tiene El sector ¿Verdad? Eso También cambió Muchos aspectos De la ganadería Uruguaya Pasando de Mayoritariamente Sistemas de producción De ciclo completo A sistemas de producción De ciclo incompleto Y A Poder Terminar los animales A grano Casi Contemporáneamente Con eso También Se generó Otro cambio Significativo En el comercio Y es La exportación De ganado en pie Creo que La exportación De ganado en pie Es una cuestión Que está dictando Al mercado De hoy Y que debe existir Pero sin embargo Tienen y comparten Dos cosas Con los últimos eventos Una Es que Son inestables El futuro De la 481 Es incierto Y si Puede sobrevivir A las negociaciones Comerciales Va a ser Uno De muy poca incidencia En la ganadería Nacional Mientras que También creo Que la exportación De ganado en pie No es Una cuestión Sostenible Para la ganadería Uruguaya O al menos No es Sostenible En los parámetros De producción Exportación Y comercio Que hoy tenemos Y muy probablemente Generará Una disminución En el comercio Internacional En la facturación Del Uruguay Y también En la extracción Futura De esta ganadería Yo creo entonces Que Así como Estábamos A fines de la década Década del 80 Inicio de los 90 Con una ganadería Que se enfrentaba A un aumento De los precios De los commodities A una flexibilización Del comercio Estamos también hoy Más o menos En el mismo Momento De la historia Con una Faena Y una producción Que están Medianamente Estancadas Con un mercado Internacional Que parece ser Que va en crecimiento Con un Uruguay Que A partir De esos eventos De liberalización Del comercio Apuntó muchísimo Al sector De Europa Y Estados Unidos Y definió Por tanto Una ganadería Modelo europeo Con peso De carcasa Europeos Con tasas De crecimiento Adaptadas Y calidades Adaptadas A esos mercados Hoy Se ve enfrentada A una realidad Diferente En donde Los mercados Preponderantes Están del lado Del Asia El crecimiento Viene del lado Del Asia Los mercados Europeos Están Desacelerando Desacelerando En términos De los volúmenes Exportados Prácticamente Desaparecimos En la exportación De congelados Desde Uruguay Y entramos Y salimos Dentro del mercado De Estados Unidos De forma Mucho más volátil Que antes Eso marca Sin dudas Dos o tres cosas Que Son importantes Para pensar La ganadería De la próxima Generación En la cual Mi hijo Va a tomar Las decisiones En los diferentes Estamentos De la Ganadería Es esencial Que nosotros Generemos Una agenda Urgente Para discutir Los próximos Pasos De esta generación Es esencial Que incorporemos Dentro de esa agenda Así como Se incorporaron A fines De los 80 Y 90 La apertura Y la flexibilización De la entrada A los mercados Tanto en Aspectos Arancelarios Como no Arancelarios Es esencial También Que generemos Una agenda De discusión En cómo Va a ser El crecimiento De esta ganadería Que la haga Sustentable Es esencial También Que empecemos A discutir Si tal y cual Está planteada Hoy Podemos atender Los mercados Que van a estar En crecimiento Parece ser Que la genética Y el mejoramiento Genético Que Acompañó Este desarrollo De la ganadería Es el adecuado Hoy tenemos Un animal Multifuncional Que puede Operar muy bien En sistemas Pastoriles Y en sistemas De encierro Y no queremos Cambiar La calidad De los animales Que hoy tenemos Sino mejorarla Pero tal vez Debamos pensar Que Para generar Esa demanda Que se está dando En aquellos países Que empiezan a comer Más Carne Per cápita Debemos pensar En una recría Más eficiente En animales Más pesados Cuando entran En el periodo Final de engorde Y este me parece Que es el primer Mensaje Además de la apertura De mercados Debemos pensar En mejorar La recría En mejorar El peso De faena Y por tanto También mejorar La eficiencia Reproductiva A partir de esa recría Y también creo Que los próximos Años Nos van a imponer Desafíos Más allá De la calidad La calidad Es algo Que Tiene que estar Dada Y así Vamos a seguir Compitiendo Pero además De la calidad Los próximos años Van a poner Muchos desafíos En temas Éticos De la producción La responsabilidad Como productores Rurales Como industriales No termina Cuando vendemos El producto Y sigue A lo largo De la cadena Si nosotros No atendemos Esos temas Éticos Entonces No estaremos En capacidad De competir Y de mejorar Nuestro acceso A mercados El bienestar Animal El bienestar El bienestar El trabajador El cuidado El medio ambiente La huella De carbono La huella El agua También tenemos Que empezar A incorporarla Dentro de nuestra Discusión Temas éticos Temas de certificación Y sobre todo Temas De Seguridad Alimentaria Producir Alimentos seguros Éticamente Va a ser El gran desafío Que nos va a llevar Por delante Esta discusión Y esta agenda Que urgentemente Debemos generar Muchas gracias 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 Gracias